Presenta AMLO encargados de Radio y Televisión del Estado. El presidente López Obrador adelantó que se activará el Sistema Público de Radiodifusión y Televisión del Estado Mexicano. Aseguró que la finalidad de la coordinación de los medios será lograr una orientación editorial que tengan como propósito informar, objetividad, profesionalismo e independencia. Ya que pese a ser propiedad del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmite. Y puntualizó que los medios van a tener absoluta autonomía. ¿Quiénes fueron propuestos por AMLO para encabezar los medios? Genaro Villamil, como director del Sistema Público de Radio y Televisión. Periodista de larga trayectoria que ha colaborado con medios como La Jornada, El Financiero y Proceso. Autor de varios libros, experto en medios de comunicación y redes sociales. Aleida Calleja será la encargada del Instituto Mexicano de la Radio. Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Exintegrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y fundadora de la Radio Indigenista en la Sierra Norte de Puebla. Gabriel Sosa Plata será el encargado de Radio Educación. Profesor y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Colaborador de Radio Educación, Sin Embargo, TVUNAM, Radio UDG, entre otros. San Juana Martínez estará al frente de Notimex. Periodista especializada en periodismo e investigación. Reconocida con el Premio Nacional de Periodismo 2006 y el Premio Ortega y Gasset en 2008. Ha colaborado en medios como Diario de Monterrey, Revista Proceso y Periódico La Jornada. Es autora y coautora de más de una docena de libros. Lidia Camacho será encargada de la Dirección General de Televisión Educativa. Fue directora de Radio Educación del Festival Internacional Cervantino y de la Fonoteca Nacional. Además, de enero de 2017 a diciembre de 2018, fue directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. Armando Casas será el encargado de Canal 22. Director y productor de cine mexicano. Fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Miembro de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Y actualmente es director de TVUNAM. Rodolfo González era el nuevo director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Fue director de Comunicación Social de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En 2013 asumió la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fernando Coca estará al frente de Canal 14. Reportero desde hace más de 30 años, columnista e integrante de Mujeres Más. Colaborador en el Mañanero Diario. Finalmente, José Antonio Álvarez Lima será el encargado de Canal 11. Actualmente es senador por Morena. Fue gobernador de Tlaxcala de 1993 a 1999. Durante su carrera política ha pasado por el PRI y posteriormente por el PRD. ¿El nuevo modelo de AMLO podrá garantizar el derecho a la información?